Atención, viene la orden de Lunati, le va a pegar Nicolás Treco. ¿Qué pasa en el área? Se están tomando algunos futbolistas, por eso el árbitro dice ojo. Viene Treco, 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 los rebotes, queda ahí mismo y hay gol. ¡Gol! De Universidad Católica apareció el Pipe, el Pipe, el Pipe, el Pipe. Felipe Gutiérrez anota el primero para Universidad Católica. Uno para la UC, cero para Junior de Barranquilla. En 19 minutos, Felipe Gutiérrez lo hizo. Ahí está la reiteración, un lanzamiento que es desviado justamente en la defensa. Genera todo el conflicto defensivo, porque desacomoda a todos, inclusive a los hombres de Católica. Pero ahí está Felipe Gutiérrez, para tener la tranquilidad, el oportunismo, conectar ese balón. Saca largamente de su posición a Mañasco, pero no puede, no sirve de nada porque pierde Giovanni Hernández. La tiene Harvotel, tocando con Matías Campos Toro. Largo pelotazo de Campos Toro, cuidado, se va a filtrar por allá Felipe Gutiérrez, está el segundo. Gutiérrez el segundo. Gol de Universidad Católica. Qué noche esta del Pipe, para llevarse Gaviota y Antorcha en esta noche, en San Carlos de Apoquindo. Dos para Universidad Católica, cero para Junior de Barranquilla. Felipe, el Pipe Gutiérrez lo hizo. Esta imagen es perfecta para apreciar, como ese balón, que de alguna manera lo quiere tomar también Nicolás Treco, le llega claramente en la salida de Matías Campos Toro, para Felipe Gutiérrez. Que tiene la frialdad, un hombre que se espera demasiado acá en la Universidad Católica, y que hoy al menos con estos goles está reflejando su crecimiento. Ya que estamos hablando de los números de la Ucela, Libertadores, ese fue el partido 109, la revancha de la final del 93. Atención porque busca precisamente Hernández... ¡Gol! ¡Gol! De Junior de Barranquilla, el pequeño, al que hacíamos la comparación, la asociación con el gran Anthony, apareció Vladimir Hernández para poner el descuento. Recién comienza el segundo tiempo, dos para Católica, uno para Junior, Hernández lo hizo. Sorpresiva la media vuelta, de un lateral, de un lateral, cabezazo, la responsabilidad de Cristopher Toceli. Está bien, es sorpresivo, no lo esperaba, pero le pasa por entre medio de las manos, de manera increíble. Es el descuento del Junior de Barranquilla. Juega Giovanni Hernández, centraliza con Narváez, picando por allá Quiñones, ya lo veis, se va a meter Quiñones, atención va Quiñones, por el empate, Quiñones... ¡Gol! 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 De Junior de Barranquilla, lo vio Narváez a Quiñones, con el pique sorprende a todo el mundo y derrota Toceli clavándolo en un ángulo. Empata Junior de Barranquilla en el segundo tiempo. Dos para Católica, dos para Junior. ¡Quiñones lo hizo! Los problemas con los laterales es Mañasco, quien no alcanza a cerrar, no tiene la cobertura, no cierra como corresponde. Y esto es con lienza. La precisión en este pase, y el finiquito del lateral izquierdo. ¡Gol!